Enseñame Señor tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Enseñame Señor tu palabra cada día, hazme entender tus misterios, tu revelación porque tus mandamientos hoy son el gozo de mi corazón Continuamos hoy estudiando el capítulo 9 del Evangelio según San Juan Y estábamos considerando la sanidad que Jesús efectuó a un ciego de nacimiento Y concluimos nuestro programa anterior diciendo que el método que Jesús empleó para curar a este ciego no es lo importante, la persona que le sana es importante Es Cristo quien le abrió los ojos Al ciego solo le correspondió confiar y obedecer Jesús empleó diferentes métodos para sanar a los enfermos Ahora, si el método fuera el del toque y un hombre creyera que el toque es lo importante entonces tal hombre insistiría en que todo el mundo necesita la misma experiencia que él ha tenido Jesús sanó a muchos otros sin necesidad de tocarles Estos por su parte insistirían en que uno no necesita experimentar nada ni aun su toque Dirían que todo lo que necesita uno es la palabra de Dios Ni siquiera sería necesario que Jesús estuviera presente Pero entonces viene este ciego aquí en el capítulo 9 del Evangelio de Lucas y él diría que todos estaban equivocados Diría que es necesario ser tocado primero para luego lavarse en el estanque Hay tantos ciegos hoy en día que les gusta discutir en cuanto a una ceremonia o a una experiencia Pero lo importante, amigo oyente, es venir a Cristo, creer en Él y obedecerle El Señor dice, al que a mí viene, no le echo fuera Es la persona del Señor Jesucristo lo que es importante Pausemos ahora por unos momentos para ver cómo la condición de este ciego se compara con nuestra condición como pecadores antes de ser salvos Primero, el ciego estaba fuera del templo, excluido de Dios Recuerde usted que el apóstol Pablo dice allá en su carta a los Efesios capítulo 2, versículos 12 y 13 que estábamos alejados de los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo Esa es la condición de todos antes de ser salvos Sin Dios, sin esperanza, excluidos En segundo lugar, el hombre era ciego No le era posible ver al Salvador Se dice que un hombre escuchó una vez un sermón que predicó un tal Juan Witherspoon sobre el texto que dice Yo soy la puerta El que por mí entrare será salvo Y entrará y saldrá y hallará pastos Al regresar a su casa aquella noche, se dijo a sí mismo Siempre he admirado a Juan Witherspoon Pero esta noche, no le podía seguir Siempre ha sido mi impresión que él es un gran predicador Pero esta noche no pude comprender lo que dijo Al llegar a su casa, metió la llave en la cerradura y abrió la gran puerta de su casa colonial y dijo ¡Ah! ¡Ahora veo! Su familia que estaba adentro se sorprendió y riendo le dijo ¡Claro que ves! Estabas afuera en la oscuridad y ahora has entrado en la luz Y él contestó No, no es eso Ahora veo que Jesús es la puerta Y que la fe es la llave que abre la puerta Acabo de abrir esta puerta y cuando hice eso La abrí con la llave de la fe Y he confiado en Cristo Y ahora veo Amigo oyente Éramos ciegos cuando estábamos sin Cristo ¿Le vio a usted como su propio Salvador antes de ser salvo? ¿Era maravilloso para usted en aquel entonces? Claro que no, porque éramos ciegos Ahora en tercer lugar, este hombre era ciego de nacimiento Y nosotros nacimos en pecado Entramos en el mundo como pecadores En cuarto lugar, la condición de este ciego era tal Que estaba fuera del alcance de la ayuda humana Nadie tenía una cura para su ceguera Nosotros, por nuestra parte, éramos pecadores irremediables en este mundo Y nadie tenía una curación para nosotros En quinto lugar, este hombre era mendigo Y esto sí que le cae mal a muchos No les gusta admitir que son mendigos Estarían dispuestos a pagar por la salvación Pero el caso es que no está en venta Uno tiene que venir a Dios, amigo oyente Para recibir la salvación Así como vino este mendigo ciego Dios da la salvación La regala Este mendigo nunca podría haber comprado la salvación Porque no tenía nada con qué comprarla Dice el profeta Isaías en el capítulo 55 de su profecía Versículo 1 En sexto lugar, este hombre no le hizo ninguna súplica a Jesús El ciego Bartimeo, de quien leemos en el capítulo 10 del Evangelio según San Marcos No se quedó callado Pero este hombre simplemente se sentó allí Él no conocía a Jesús Pero una vez que lo conoció, pasó mucho tiempo creciendo en la gracia Y en el conocimiento de Jesucristo Amigo oyente, permítanos preguntarle Antes de conocer a Jesús, ¿quería usted ser salvo de veras? ¿Estaba usted buscando la salvación? ¿Estaba usted buscando al Señor Jesucristo? Ahora, si usted es un hombre ordinario, no le estaba buscando, amigo oyente Usted no le busca a Él, pero Él sí le busca a usted Esa es la historia del hombre y su salvación Y en séptimo lugar, otros tenían piedad de este pobre ciego Los judíos pasaban por su lado en camino al templo Los discípulos de Jesús, por su parte, querían discutir en cuanto a su situación No tenían ninguna intención de tener misericordia de este hombre Y no estaban dispuestos a hacer nada por Él Esta es la descripción de la familia humana Pero Cristo, y sólo Cristo, es quien puede ayudarnos Veamos ahora algunas reacciones a este milagro de Jesús En primer lugar, la reacción de los vecinos del ciego Leamos los versículos 8 y 9 de este capítulo 9 del Evangelio según San Juan Entonces los vecinos, y los que antes le habían visto que era ciego, decían ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, Él es, y otros, a Él se parece Él decía, Yo soy Hay un cambio en un hombre que era ciego, pero que ahora puede ver Ya no va a tientas a su hogar todos los días, sino que camina viendo Creemos que este hombre gritaba, Aleluya, ahora veo ¿Puede usted imaginarse, amigo oyente, la escena en el barrio donde él vivía? Alguien se asoma a la ventana y dice, Mira, allí está el ciego Su esposa va a la puerta, mira y dice, No, hombre, ese no es el ciego Se parece al ciego, pero no es él Por tanto, este hombre tiene que identificarse ahora ante sus vecinos Permítanos decirle, amigo oyente, que los vecinos sabían que algo le había pasado No creemos que si uno es verdaderamente convertido Si ha cambiado la ceguera por la vista perfecta No creemos que a tal persona le sea posible vivir sin que el pueblo se fije que ha cambiado Ahora, si no hay alguna evidencia de un cambio Entonces hay algo que anda mal, muy mal Continuemos ahora con los versículos 10 y 10 Al 12, de este capítulo 9, de Juan Y le dijeron ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo Me untó los ojos y me dijo Ve al Siloé y lávate Y fui y me lavé Y recibí la vista Entonces le dijeron ¿Dónde está él? Él dijo No sé Nos gusta bastante el testimonio de este hombre Contó solamente lo que sabía Es un testimonio bueno, honesto y sincero Crecía más cada vez que daba su testimonio y aprendía un poquito más Note usted cuán exacta es la palabra de Dios El ciego no dijo que Jesús escupió en tierra y que hizo lodo con la saliva Estaba ciego y no podía ver eso Y por lo tanto, ni siquiera lo sabía Todo lo que él sabía era que sintió que Jesús le untó los ojos con lodo Su testimonio es pues honesto y no detallado La salvación de veras es una cosa simple Es la llegada del Señor Jesucristo al corazón Y sentir el poder de Dios Este hombre ni aún había visto a Jesús Y sin embargo, el Señor Jesús le había abierto los ojos Lo importante para nosotros, amigo oyente No es ver a Jesús, sino creer en Él Eso es lo importante Veamos ahora la reacción de los fariseos a este milagro de Jesús Leamos los versículos 13 hasta el 18 De este capítulo 9 del Evangelio según San Juan Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo Y le había abierto los ojos Volvieron pues a preguntarle también los fariseos Cómo había recibido la vista Él les dijo Me puso lodo sobre los ojos Y me lavé y veo Entonces algunos de los fariseos decían Ese hombre no procede de Dios Porque no guarde el día de reposo Otros decían ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos Entonces volvieron a decirle al ciego ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo Que es profeta Pero los judíos no creían que él había sido ciego Y que había recibido la vista Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista Una vez más vemos que el testimonio de este hombre es muy sencillo Uno creería que estos fariseos se habrían regocijado porque un ciego ahora podía ver Uno creería que cantarían el gran coro ¡Aleluya! Pero note usted la reacción de estos fariseos Simplemente no saben qué hacer en cuanto a un hombre ciego de nacimiento Que ahora puede caminar viendo Sin duda, estos hombres eran muy vivos Creemos que no hay ni sombra de duda De que habrían sido más que iguales a los filósofos griegos Eran peritos en arguir Y veremos que van a emplear un método silogístico para arguir Primero, la premisa mayor Luego, la premisa menor Y finalmente, la conclusión Este es el método silogístico Si las dos premisas son verdaderas La conclusión entonces tiene que ser verdadera Pero si una u otra de las premisas es falsa La conclusión será falsa Por tanto, lanzan un argumento falso Así es Escuche usted La premisa mayor Todos los que son de Dios guardan el día de reposo La premisa menor Jesús no guarda el día de reposo La conclusión Luego, Jesús no es de Dios Discuten así para evitar que las personas allí Lleguen a una conclusión verdadera y correcta Que sería la siguiente Premisa mayor Solo los de Dios pueden dar vista a un ciego de nacimiento Premisa menor Jesús dio vista a este ciego La conclusión Luego, Jesús es Dios Desafortunadamente, amigo oyente Hallamos que hay controversias similares en nuestras iglesias hoy en día Hay argumentos en cuanto a las cosas que no son esenciales Mientras el mundo afuera se muere y se va al infierno Ciego al Evangelio Todavía hay el mismo argumento No guarde el día de reposo Lo que quiere decir No lo hace de la manera nuestra Por lo tanto, hay una división y una confusión en cuanto a la cuestión del día de reposo En su argumentación preguntan ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y esto es lo mismo que ayudó a creer al ciego Si un pecador no puede hacer tales milagros Y sin embargo, sus ojos han sido abiertos y él puede ahora ver Entonces, el que hizo esto tenía que ser profeta Tenía que ser de Dios El ciego ha dado otro paso en su progreso espiritual Notemos que por otra parte dice Pero los judíos no creían Cuando los hombres no quieren creer una cosa, amigo oyente Es asombroso las pequeñeces que tratan de desenterrar para evadir la verdad No aceptan el informe del hombre Y por tanto, llaman a sus padres Y esto nos conduce a la reacción de los padres ante el milagro de Jesús Leamos los versículos siguientes Versículos 19 hasta el 22 de este capítulo 9 de Juan Y les preguntaron diciendo ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron Sabemos que este es nuestro hijo Y que nació ciego Pero cómo ve ahora, no lo sabemos ¿O quién le haya abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos ¿Qué edad tiene? Preguntadle a él Él hablará por sí mismo Esto dijeron sus padres Porque tenían miedo de los judíos Por cuanto los judíos ya habían acordado Que si alguno confesase que Jesús era el Mesías Fuera expulsado de la sinagoga Aquí está la convivencia religiosa Y es una de las cosas más perniciosas imaginables Las autoridades religiosas tratan de hallar a alguien a quien culpar Y los padres quieren salir de esto Las autoridades nunca disputaron el hecho de que el hombre era ciego de nacimiento Y que ahora podía ver Los supuestos profesores de teología de hoy en día Que se sientan en sus sillas giratorias en las universidades Son los que dudan de los milagros La gente en aquel entonces nunca negó que un milagro se hubiera realizado Los padres de este hombre sabían que había ocurrido un milagro Pero no estaban preparados para explicar cómo se había realizado el milagro No querían ser excomulgados Porque eso era una cosa terrible para un judío Las autoridades les condenarían al ostracismo Y ellos no querían exponerse a este tipo de apuros Las autoridades religiosas pues No pueden negar el milagro Pero ahora tratan de impedir que el Señor Jesús Reciba la honra por haberlo hecho Fíjese usted lo que le dicen al hombre que había sido ciego Aquí en el versículo 24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego Y le dijeron Da gloria a Dios Nosotros sabemos que ese hombre es pecador Ahora los judíos vuelven a su primer argumento Dicen que este hombre es pecador porque había violado Según ellos, el día de reposo Dicen que no se debe darle la gloria a este hombre Ni al Señor Jesús Sino sólo a Dios Parece ser una cosa bella y pía, ¿verdad? Leamos ahora el versículo 25 Entonces él respondió y dijo Si es pecador, no lo sé Una cosa sé Que habiendo yo sido ciego Ahora veo Este hombre todavía no ha visto al Señor Jesús Esta es la segunda vez que le traen a la corte Y ahora ya está cansado de todo esto Sin embargo, escuche usted su testimonio Él dice Una cosa sé Que habiendo yo sido ciego Ahora veo Ese es el testimonio de cualquier pecador que ha sido salvo Habiendo yo sido ciego Ahora veo Una vez me encontraba en tinieblas espirituales Pero ahora estoy en la luz espiritual Antes no conocía a Cristo Pero ahora le conozco como mi Salvador personal A veces escuchamos algunos testimonios bastante largos No sabemos en cuanto a usted, amigo oyente Pero nos cansa a veces un poco escuchar unos testimonios así Y creemos que muchos de estos testimonios son embellecidos y pulidos Para tratar de hacerlos un poco más atractivos A veces el énfasis está puesto sobre la vida pasada En tal manera que los hermanos salen como los héroes en su testimonio Algunos cuentan que antes eran líderes de una mafia Eran miembros de una cuadrilla de rufianes O eran alcohólicos de los más malos O los jugadores más empedernidos, etc. Dicen que entonces escucharon el evangelio y se convirtieron Y lo que pasa entonces, amigo oyente Es que todos quedan muy impresionados con el testimonio Y salen diciendo ¿Escuchaste el testimonio de fulano de tal? Y se ocupan tanto en hablar acerca de fulano de tal Y todas las cosas que él había hecho antes Que ni siquiera hacen mención de Cristo Amigo oyente El nudo o punto clave De cualquier testimonio que yo quiero escuchar Es simplemente este Habiendo yo sido ciego Ahora veo Y bien, amigo oyente Vamos a detenernos aquí por esta ocasión Porque nuestro tiempo ha llegado a su fin Continuaremos, Dios mediante Estudiando este capítulo 9 del Evangelio según San Juan En nuestro próximo programa Enseñame Señor Tu palabra cada día Hazme entender tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Dame Señor Tu palabra cada día Hazme entender tus misterios Tu revelación Porque tus mandamientos hoy Son el gozo de mi corazón Son el gozo de mi corazón Con el gozo de mi corazón Amor Gracias.